El Ajax de México, Javairo, Dilroso, un nuevo refuerzo de la América. Muchos dicen que es como el Ajax de México, con grandes fans, puedo compararlo con eso, es un gran club. Estoy esperando verlos también, los aficionados, no puedo esperar para verlos, y soy Ayla. Mencionó en una entrevista para 2DN, soy un volante, algunas veces puedo jugar detrás del delantero, puedo jugar por ambos lados, soy veloz, encarador, tengo buen tiro, estoy emocionado de jugar en América, complementó. Hablé con algunos amigos de que jugan en México como Santi, él me dijo que era un club importante, me dijo solo cosas positivas, que era un club grande y que sería afortunado de ir, apuntó el neerlandés. Pero ¿cómo va con su español? Pues no sería la primera vez que Javairo tome clases de otras lenguas, porque vivió la misma situación cuando jugó en Alemania, en el Jerta de Berlín y en Francia, en el Girondis de Budeos. Así que está dispuesto a estudiar para que de esta manera Jonathan Santos ya no finja como su traductor, dentro y fuera del terreno de juego. El español es nuevo para mí, he estado en diferentes países donde tuve que aprender el idioma también, entonces esto no es diferente, así que aprenderé español, ya estoy aprendiéndolo. En unos pocos meses podré hablar español, compartió Dilrosun en entrevista con el Universal Deportes. Pero ¿cuándo podría debutar Javairo Dilrosun? Podría ser contra León. América enfrentará al Club León en esta jornada 6 del Cláusura 2024. Y Javairo Dilrosun ya cuenta con el registro y todos los papeles en regla para poder debutar en la Liga MX. Solo resta saber si André Yardiné le tomará en consideración para el duelo ante la Fiera y tal vez presenciar la primera diana del excompañero de Santiago Jiménez. Ya para finalizar, César Artur Ramos es suspendido tras la polémica en el América contra Monterrey. La actuación de César Ramos Palazuelos en este encuentro ha generado suficientes críticas como para que la comisión de arbitraje tomara medidas disciplinarias. En consecuencia, Ramos no ha sido asignado a ninguna designación arbitral para la jornada 6 del Cláusura 2024. La suspensión de Ramos implica que no participará ni como árbitro principal ni en función del VAR o A-VAR durante esta jornada, lo que representa una medida poco común en estos casos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Y acaso se pierde todo el torneo, Harold Preciado manda mensaje tras informe de su lesión con Santos. El delantero colombiano Harold Preciado, actual campeón de goleo de la Liga MX, se pronunció a través de su cuenta de Instagram después de que se diera a conocer que sufriría una lesión muscular grado 2 en el adductor largo de la pierna izquierda, la cual lo mantendrá fuera de las canchas por varias semanas. En una publicación en formato de historia, Preciado compartió un mensaje de determinación y optimismo. No estoy pasando por mi mejor momento, pero todo pasa, volveré más fuerte, escribió el delantero junto a una fotografía. Esta lesión representa un revés para el jugador, quien ha sido una pieza clave en el esquema del Santos Laguna. Liderando el equipo como máximo goleador en el presente torneo con tres tantos, la noticia de su baja dejó una sensación de incertidumbre en el equipo, que ahora deberán de buscar alternativas para suplir su ausencia en el terreno de juego. El tiempo necesario para recuperarse de una lesión de este tipo puede variar dependiendo de varios factores, incluyendo la gravedad de la lesión, la edad del individuo, su condición física general, el tratamiento aplicado y el grado de cumplimiento con las recomendaciones médicas. En términos generales, se estima que la recuperación de una lesión muscular de grado 2 en el adductor largo de la pierna izquierda lleva varias semanas, normalmente entre 3 y 4 semanas, según la información proporcionada por el sitio web de fisioterapia FICIFI. Santos prepararía cambios para el juego ante Tigres. Las opciones para suplir al goleador son los canteranos Jesús Alberto Osejo y Santiago Muñoz, aunque este último es más de características de volante creativo, mientras que el primero es más jugador de área, teniendo al técnico Pablo Repeto que decidir por alguno de los dos. En cuanto al posible debut de Bruno Amione, el entrenador uruguayo tendría que sacrificar a uno de sus saqueros centrales, Mateus Doria o Santiago Núñez, para darle cabida al refuerzo en el cuadro bajo. Una tercera posibilidad sería habilitar a Amione como lateral por izquierda y mandar a la banca a Ronaldo Prieto. Desde el torneo pasado, Santos es uno de los equipos más goleados de la Liga MX y para esta clausura ya recibió 9 tantos en 5 partidos, por lo que es urgente que Amione reciba la oportunidad de ser parte del once titular y sume su calidad y cualidades para poder consolidar un efectivo cuadro bajo. El técnico Pablo Repeto tiene todavía jueves y viernes para ver las opciones que tiene para armar lo mejor que pueda el cuadro titular y conseguir una victoria ante uno de los clubes más fuertes y ganadores del fútbol mexicano como lo es los Tigres de la UAN. Por otro lado, despiden a Repeto. Santos ya se decidió su futuro, hubo bronca en el vestuario. Los guerreros del Santos Laguna siguen dando tumbos bajo la dirección técnica del charrúa Pablo Repeto y tras dos derrotas consecutivas en sus más recientes partidos, el estratega sudamericano ya tendría hechas las maletas para decirle adiós a la comarca lagunera, pues la directiva lo tiene sentenciado. Desde Torreón se rumorea que la directiva del Santos ya no toleraría otro descalabro en fila y por ello le han advertido a Repeto que ante Tigres de la UAN está obligado a ganar el partido o de lo contrario sería despedido. Además, de manera extraoficial se presume que el vestuario del equipo lagunero está dividido y se habla de un encontronazo entre el director técnico y el mediocampista peruano Pedro Aquino con quien habría tenido una acalorada discusión en el medio tiempo del encuentro ante Puebla. Todo esto debido a que Repeto exhibió a sus jugadores tras la derrota contra Atlas. En Club Santos Laguna ya están sacando los expedientes del cajón en búsqueda del posible reemplazo de Pablo Repeto. Aunque la condición es ganar a Tigres, el proceso de Pablo está concluido y limitado al siguiente descalabro. Santos suma 4 puntos tras una victoria, un empate y dos derrotas en este arranque del clausura 2024 ubicándose en el puesto 13 de la clasificación fuera de la zona de play-in. Los albivertes recibirían a Tigres en el TSM este sábado 10 de febrero en punto de las 21 horas para disputar el partido de la jornada 6. En días pasados ya se habían especulado con el posible despido de Repeto en Santos Laguna incluso mencionando el nombre de Nacho Ambriz como posible relevo para los exdirector técnico del Toluca y había sido contactado hace un par de temporadas por los laguneros. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima! La excelente noticia en Chivas sobre José Juan Macías de cara al partido contra FC Juárez quien tuviera varios días separado del plantel por lidiar con una sobrecarga muscular por lo que el cuerpo médico decidió darle un descanso para que se recupere completamente sobre todo tras las lesiones de ligamentos que sufrió recientemente. Y es que el último partido en el que participó José Juan Macías fue el 26 de enero contra Xolos en el que jugó solamente 45 minutos cediendo su lugar a Kate Cowell por lo que desde entonces se ha perdido los compromisos contra Toluca, Atlético de San Luis y ahora el Forge de CONCACAMPIONS. Hay que recordar que el Guadalajara estará disputando un partido cada tres días durante las próximas semanas por lo que es posible que algunos futbolistas que participen en la Copa de Campeones de la CONCACAF reciban descanso el fin de semana para reducir riesgos de lesiones. En redes sociales el propio futbolista manifestó estar en perfectas condiciones físicas pero explicó que ante la gravedad de las lesiones de ligamentos que padeció es necesario dosificar las cargas dejando en claro que no se trata de alguna lesión de consideración e inclusive días después apareció en un vídeo del club corriendo con normalidad y junto a sus compañeros. Por otro lado Kate Cowell estalla de emoción tras su actuación contra Forge en la CONCACAMPIONS. Después del partido el atacante nacido en Ceres, California se mostró feliz tras el gran partido que dio el equipo dirigido por Fernando Cago en ese certamen internacional y por estrenarse como goleador del club de Verde Valle. Muy emocionado por este momento pero el trabajo aún no está hecho tenemos que regresar y hay un juego de vuelta pero es buen comienzo es un gran alivio, estoy contento por haber anotado este es un gran torneo, es la primera vez que lo juego entonces estoy muy emocionado declaró en exclusiva para Fox Sports. Por otro lado Kate Cowell dejó en claro que tienen que seguir trabajando para el siguiente partido pues el rebaño recibiría al equipo canadiense el próximo martes 13 de febrero a las 21 horas en el estadio Akron. El trabajo aún no está hecho no podemos confiarnos por llegar en una ventaja de 3 a 1 tenemos que salir con todo y buscar la victoria así que será importante para nosotros sentenció. Después del encuentro Fernando Cago aprovechó para destacar el trabajo que hizo Kate Cowell en el encuentro ante el Forge el entrenador rojiblanco consideró que hizo una gran participación y que eso es resultado de que se está adaptando al equipo. Ya por último Chivas quiere repatriar a César Montes para la apertura 2024 y es que están muy interesados en ficharlo el equipo rojiblanco está pendiente de la situación del cachorro y este estaría en el radar de Fernando Hierro para el verano de acuerdo con información de Portales con Rebaño Pasión y Soy Fútbol César Montes sin duda alguna es uno de los mejores defensas centrales mexicanos del momento sin embargo el cachorro está teniendo muchos problemas adaptándose al fútbol europeo el zaguero llegó al viejo continente con el español del Barcelona cuadro con el que descendió en la temporada 22-23 Montes recibió una nueva oportunidad en la liga después de que el Almería lo fichara para el actual torneo del fútbol español no obstante el conjunto andaluz está prácticamente condenado al descenso ya que marcha en el último lugar de la clasificación general y solo ha conseguido 6 puntos de 69 posibles pero ¿cuánto le costaría a Chivas de Guadalajara fichar a César Montes? hasta el momento no existen pláticas entre las directivas de los equipos solamente hay interés por parte del rebaño sagrado en caso de que Chivas de Guadalajara presente una oferta formal por el zaguero todo apunta a que tendrían que desembolsar una fuerte cantidad de dinero Montes de 26 años es titular con la selección mexicana y todavía tiene proyección internacional hay que tomar en cuenta que el español desembolsó 8 millones de euros para comprarle su carta a Rayados de Monterrey y que Almería gastó 14 millones de euros por el jugador nacido en Hermosillo, Sonora si Chivas quiere a Montes tendrá que estar dispuesto a abrir la cartera y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy no olvides comentar ahí abajo que te parecieron da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información hasta la próxima ¡Hasta la próxima!